Sam Neill, Julie Carman y Jürgen Prochnow en Al Borde de la Locura ¿Hola? ¿Hola? ¿Admisiones? Habla Zapperstain. ¿Dónde está? ¿Ya salió de admisiones? Sí. Mándelo. Aquí viene. Bien. Trent. John J. Póngalo en la número nueve, por favor. ¡No me encierren! ¡No! ¡Mételo en la celda! ¡Aguarden! ¡Aguarden! Escucha, no quise golpearte ahí. Lo hice sin querer, en serio. ¡Aguarda! Gracias. Doctor Bells, reporte a la sala 6. ¡Aguarda! Hola. Doctor Zapperstain. Doctor Zapperstain. Se le solicita en la sala 5. No estoy loco. ¡Me escuchan! ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! ¡Por favor! ¡No estoy loco! ¡Eu estoy bien! ¡Eu estoy bien! ¡Esto loco! ¡No estoy loco! Vaya forma de concluirla Aún no termina Aún no la has leído De acuerdo ¿Qué pasó? ¿Entró esta tarde? Sí ¿Cómo se enteró tan deprisa? Estamos monitoreando las admisiones a través de la policía y los paramédicos Si él tiene los síntomas ¿Cree que sea uno de ellos? Doctor Zapperstein, le prometo que estoy aquí para averiguarlo Hace calor, ¿no cree? Mucho ¿Cuánto más estaré aquí? Nunca he... Me hice cargo de toda la papelería El cheque debió estar aquí hace tres semanas, ¿cierto? ¿No es así? Firma un contrato Únete a mi gente No te arrepentirás, Trent Olvídalo, Robby Trabajo para mí Nadie me maneja Soy independiente y feliz Trabaja para mí una vez más Tengo un gran problema con Arkane ¿La compañía editora? Sí, mi mejor cliente Acaban de hacer una denuncia Puede costarme millones ¿Lees a Sutter Kane? ¿Qué? ¿El escritor de horror, Sutter Kane? ¿Un fenómeno pasajero? ¿O un terrible profeta de la letra impresa? Solo se llevan hachas En otras noticias Dieciocho librerías de la ciudad reportaron... Señor Trent Señor Trent El señor Harlow lo espera Gracias No estás escuchándome Lo necesitaba ayer Si sigues retrasándolo aparecerá en primera plana Hazlo pronto Jackson Harlow, señor Trent Es un placer conocerlo Igualmente Disculpe la conmoción Tenemos una... crisis entre manos Todo el mundo afuera, por favor Necesito hablar con el señor Trent Y que Silvia no me pase llamadas Quiero a Linda aquí Sí, señor Lo hace bien Casi me voy yo también Varios oficiales fueron atacados físicamente por 380 personas Dos oficiales en Boston están gravemente heridos Lo veo Disculpa Te está viendo Genial Dale mis saludos Solo me gusta tener miedo Kane y su trabajo me asustan ¿Qué tienes que temer? No es real ni nada de eso No es real desde tu punto de vista Y ahora la realidad la ves desde tu punto de vista Lo que me asusta del trabajo de Kane Es lo que pasaría si la viera desde su punto de vista Linda Me alegra verte de nuevo ¿Podrás editar esto desde adentro? Hacia afuera Es gracioso, ¿no? Por años creí que inventaba estas cosas Pero ellos me decían que escribí ¿Por qué?